Carlito, muy buenos días, gracias. Buen día, buen día Roberto, buen día a toda la audiencia. Bueno, ustedes saben, Carlos Maniaca está a cargo del ANSES, de la UDAI, de acá, UDAI, ¿no? Así se dice, de acá de Mar de Ajo. Y estábamos preocupados por el tema de las garrafas, porque varios vecinos se nos han acercado, sabiendo que yo, bueno, estoy en la radio, y si usted no sabe qué pasa, porque todavía no han implementado el pago de las garrafas y ya vino el frío, y la verdad que no se puede pagar lo que estamos pagando, es una barbaridad, yo hice el trámite, pero todavía no me acreditaron nada, voy todos los días a ver si está el dinero ahí. ¿Cómo es el mecanismo, Carlito? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el tema, digamos, en principio técnicamente es sencillo. Todos aquellos beneficiarios que cobran algún beneficio a través de ANSES, llámese jubilación, pensión, desempleo, asignación universal, asignación universal por embarazo, cualquier beneficio que dependa directamente de ANSES, se le va a ir depositando en forma automática en esa cuenta, por ejemplo, los 154 pesos que corresponden al mes de abril. Estos 154 pesos significan dos garrafas de 77 pesos, es lo que se les va a depositar. ¿Dos por mes? En realidad no sabemos porque tiene que ver con la época del año, tiene que ver con la zona geográfica, tiene que ver con la cantidad de personas que vivan en el domicilio, en la casa, o sea, hay toda una serie de variables. Esto arrancó en el mes de abril. Bueno, estamos viendo cómo está el funcionamiento. Con respecto a lo que es aquellas personas que no cobren ningún beneficio de ANSES, tienen que llenar un formulario que se llama formulario hogar, porque el programa se llama hogar, y con ese formulario, una vez que está lleno, vienen a la oficina ANSES, se hace la carga correspondiente, y se espera la liquidación. Ajá. ¿Y la liquidación que demora es por semana, por quincena? Las liquidaciones se están haciendo semanalmente. Semanalmente. Hay que entender que este ha sido un proceso que, ni bien se dio a conocer, automáticamente la gente se volcó, claro, se volcó a... En la oficina estamos, la palabra justa sería desbordado. Estamos desbordados porque cada vez se le incorporan más cosas al sistema. Todas estas cargas requieren de tiempo, porque hay que ver la base de ADP, pasar todos los cargos, bueno. Entonces, todo esto que ha ido haciendo que ANSES se viera la obligación de ir haciendo pagos semanales, se van cargando. Lo que se va cargando y lo que el sistema cruza automáticamente, se va haciendo el pago. Por ejemplo, a partir del lunes que viene, de la semana que viene, a partir del 11 de mayo, hay una liquidación extraordinaria, hay un pago extraordinario con toda la información que se ha cargado hasta el día de hoy. Hasta hoy viernes. Hasta hoy viernes. Van a comenzar con pagos extraordinarios. Hay que entender que estamos hablando de millones de personas. No estamos hablando ni de cientos ni de miles. Estamos hablando de millones de personas. ¿Cuántos trámites o cuántas solicitudes hubo en el Partido de la Costa en particular, Carlito? No, en el Partido de la Costa, no te puedo dar el número exacto, pero sí te puedo decir que nuestra oficina, desde que se largó el programa la primera semana de abril, no ha bajado de 35 a 50 promedio todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. O sea, tenemos un problema de pobreza y de falta de acceso a cosas elementales. Es jodido, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que salimos de una temporada buena. No es que tuvimos una temporada espantosa. La temporada fue más larga, vino más cantidad de gente. No sé, en dinero todos los empresarios dicen en rentabilidad fue espantosa. Pero, digo, si hubiésemos tenido una temporada mala... Sí, no sé para el trabajador si fue verdaderamente una buena temporada. Claro, ahí está el tema. Claro, hay que analizar... Las cosas hay que analizarlas desde muchos puntos de vista. Porque, a veces, cantidad no es calidad. No es calidad. Y habría que ver, lo digo como desde el lugar de que el análisis de los salarios hoy requiere un análisis un poquito más profundo que una paritaria. Entonces, claro, la gente... Acá nos dice Julia, por ejemplo, yo cobro la mínima, soy jubilada, cobré el mes de abril y no me llegó el pago. Pregunté en ANSES y me dijeron que para ese mes me tocaban 157 pesos, que es lo que vos acabas de decir. Sí, son 154. 154 porque son 77 pesos por garrafa y para el mes de abril se iban a depositar el valor de dos garrafas. Yo lo que le digo a Julia es que independientemente... Hay una forma de verlo a través de la web, entrando a la página de ANSES, ahí puede ver si le liquidaron o no le ha liquidado. Pero para aquellas personas que esto les resulte difícil o no tengan acceso a internet, porque esto pasa, hay dos maneras. O van al banco donde tienen la cuenta de cobro y piden los movimientos de cuenta, el extracto de movimiento de cuenta para ver si a lo largo del mes de abril tuvieron un depósito de 154 pesos. Y si no, teniendo un poco de paciencia, venir a la oficina de ANSES y nosotros nos fijamos en nuestro aplicativo si ya se le liquidó o cuándo se le va a liquidar. Bien, la otra pregunta, la solidaridad que en este caso hace el municipio por encima de lo que hace el Estado Nacional, ¿eso también es a través del ANSES o es por otra vía? No, 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 no. Eso es a través de los centros comunitarios. Centros comunitarios. Esto quiero contarlo para que la gente sepa, el municipio se puso al servicio automáticamente con este tema porque todos sabíamos que íbamos a tener una afluencia muy importante, así que quiero destacar la ayuda que nos están prestando desde los centros comunitarios. Esto, bueno, fue una decisión del intendente municipal y, bueno, ahí también están recibiendo los formularios en los centros comunitarios, así que aquellas personas que todavía no cargaron su formulario se pueden acercar a los centros comunitarios o venir directamente a la oficina de ANSES. Recién me hablaste de millones. ¿Cuántos beneficiarios de este sistema o de este programa hogar hay en la ANSES? ¿A cuánta gente se le está ayudando con la garrafa? Bueno, partamos de esta base. La ley dice que todas aquellas personas que ganen menos de 9.400 pesos o que tengan ingresos por debajo de 9.400 pesos que no estén conectadas a la red de gas natural tienen derecho a este programa hogar. Uy, un montón de gente. Bueno, entonces, si estamos hablando de la agilación mínima... En el conurbano bonaerense deben ser, no sé... Millones. Millones de personas. Millones porque esto incluye a beneficiarios de ANSES y a no beneficiarios de ANSES. Claro. O sea, no nos olvidemos que estamos hablando de la población en general. No toda la población recibe un beneficio de ANSES. Claro, yo estaba pensando en un jubilado del IPS. Te la hago muy sencilla. Hace el trámite a través de los centros comunitarios. Exacto. Sí, o viene a la oficina de ANSES. Te la hago muy sencilla. Vos podés ser un trabajador en actividad. Claro. Hoy el promedio de sueldo... Sí, está en 6.000 pesos, 4.000. ...no supera los 5.000 pesos. Claro. Entonces, esa persona tiene derecho a recibir esta ayuda que de alguna manera empuja un poquito que son dos, digamos, son 154 pesos dos garrafas de 77. Por lo menos amortigua el valor porque según nos cuentan a nosotros en la oficina en ningún lado se consigue una garrafa por menos de 100 pesos. Sí, sí, eso es cierto. Claro, lo que pasa es que estamos comprando gas importado, le estamos comprando a Bolivia que viene por caños y estamos comprando en barco que vienen al puerto de Buenos Aires y además vos sabés cómo es el mecanismo. Vos tenés que hacer el depósito de la guita antes de que el banco salga del puerto de origen. Sí. Yo particularmente, mirá Roberto, tengo una opinión personal. Sí. Vos me conocés hace muchos años. Voy a decirlo primero. Esto es desde mi punto de vista. Habla Carlos Mañaca no el funcionario digamos, habla Carlos Mañaca el ciudadano. Yo creo que si hubiera menos intermediación y un poquito más de control la gente podría acceder al valor de la garrafa muchísimo más barato. Lo que pasa es que lamentablemente la pobreza no se controla. entonces a aquellos que necesitan verdaderamente se les dificulta el acceso a la ayuda. Yo creo que es más grave que lo que está diciendo. Yo creo que se hace negocio con la pobreza. Bueno. Se hace negocio con la pobreza. La presidenta de la nación hizo el anuncio y la garrafa automáticamente de valer 50 pesos pasó a costar 100 en forma automática. Entonces... Carlito, pasó con los barbijos con el volcán en el sur. Bueno, entonces... Barbijos que costaban 30 mangos pasaron a costar 150. Eso digo. Toda la ayuda que se pueda generar es importante y bienvenida. Pero también hay que empezar a ver algunas otras cosas para facilitarle fundamentalmente la vida a aquellos que menos tienen. Porque creo que de última el objetivo fundamental y principal es ese. Bueno, en este caso lamentablemente el sistema no responde teniendo en cuenta la necesidad de aquellos que menos tienen. Porque vuelvo a repetirte. se hizo el anuncio de este programa y automáticamente la garrafa aumentó un 100%. Sí. La última pregunta, Carlito, porque te pesqué y estabas haciendo otras cosas. Te lo agradezco que te hayas quedado unos minutos para charlar con nosotros. Tenemos casos de jubilados que cobran la mínima pero que están conectados a la red y que la boleta de la compañía de gas de la costa se pone muy... Se está poniendo áspera. Entonces dice pucha, yo no entro en el beneficio pero mi boleta también es una boleta jorobada de aguantar. Te comento esto porque se hizo una reunión de la cual participó el intendente municipal porque se planteó esta preocupación y se hizo un reclamo se hizo un reclamo para ver si de alguna manera no a través de este programa porque este programa porque ahí lo que hay que hacer es particularmente dirigido a aquellos que consumen las garrafas sociales pero sí sí a raíz de lo que vos estás planteando y la preocupación de ver si existe alguna herramienta o algún camino bueno esto ya ha sido planteado por el intendente municipal ante las autoridades de ANSES ojalá lo acompañen otros intendentes para darle a esta movida el peso que requiere porque es real un abuelo puede estar conectado a la red de gas natural vamos a suponer que cobra una jubilación él y una jubilación la esposa estamos hablando de menos de 8 mil pesos por mes está por debajo de los 9 mil 400 pesos que se le requiere al que no está conectado en la red de gas natural y convengamos que hoy con estos ajustes y estos controles de consumo el gas natural ya dejó de ser algo pagable sí se ha puesto heavy acá nos dice Daniel no entiendo por qué se apuraron tanto en quitar el subsidio al gas si es que esto iba a tardar tanto ya compré gas dos veces a 120 pesos la primera garrafa fue al otro día del anuncio claro se hizo el anuncio pero después se demoró en el mecanismo le comento a Daniel lamentablemente la situación general no la va a solucionar con estos 154 pesos estos 154 pesos son es una ayuda es un digamos es algo más así como es la asignación universal por hijo así como es el plan progresar así como son todos estos planes vienen para ayudar no son la solución absoluta al problema que tiene Daniel y que es real que está pagando una garrafa 120 pesos cuando en realidad tendría que costar un poco menos vos mirá que curioso acá me dice Alberto el que gana 4.500 pesos con la jubilación puede sacar hasta 30.000 con la tarjeta si si con menos si no tiene si no tiene ningún compromiso en su jubilación que eso que es un compromiso si no tiene créditos ya tomados con otras cuestiones si con el plan argenta puede sacar un crédito que va de mil a 30.000 pesos que se puede devolver en 12 24 o 40 cuotas por favor a qué número puedo llamar para reclamar la tarjeta argenta Mirta me pregunta no no hay un número tiene que venir a la oficina de ANSES y nosotros vemos a través del aplicativo dónde está la tarjeta porque la tarjeta tiene un recorrido que es el siguiente el primer el primer estadio es se llama enviada a embosar el segundo en proceso de fabricación el tercero enviada al correo el cuarto en proceso de distribución y el quinto y último en UDAI que es la oficina de ANSES qué quiere decir que el correo va a ir dos veces a la casa del beneficiario si el beneficiario no está no la recibe o cualquier cosa la tarjeta permanece cinco días en el correo el correo lo manda a la distribución central y la distribución central la envía en la oficina de ANSES nosotros en este momento en la oficina de ANSES tenemos más o menos unas 300 400 tarjetas que han ido llegando y que los jubilados y pensionados la van retirando hay que venir a preguntar dónde está la tarjeta en línea a ver hola buen día con quién hablo buen día primero Adolfo ah qué tal Adolfo cómo te va lo escuchás vos un saludo a mi amigo un gran amigo Carlito Mañaca un saludo a Carlito Mañaca dice Adolfo lo único que le pido a Carlito es que diga de qué edad a qué edad la tarjeta argenta la tarjeta la tarjeta bueno la tarjeta argenta es operativa hasta los 87 años de edad 87 88 de acuerdo al plazo que tome porque se supone que la persona debe terminar de pagar su crédito antes de los 91 años ya que estamos hablando de este tema porque sé que esto ha sido una charla una discusión por nuestra querida Dominga que tiene 100 años y en honor a la verdad se merecería como cualquier jubilado poder acceder a este crédito pero bueno las ordenanzas las leyes dictaminaron que es hasta los 87 88 porque los plazos para devolver los créditos son en 12 24 o 40 cuotas entonces antes de los 91 tiene que estar cumplido el pago del crédito lamentablemente entiendo que esto también tendría que tener una consideración porque y tenemos un juez de la corte que tiene 97 claro pero aparte yo siempre digo que hay que ponerse del lado humano de la realidad primero no son tantas las personas Carlitos disculpame que te interrumpa porque estoy por entrada de análisis ahora pero te voy a decir algo vos es un tipo que siempre hablas de lo humano por eso te admiro por eso te aprecio por eso te quiero siempre hablas del humano no parecieras un funcionario público perdón disculpame yo siempre me desayuno con un poquito de vinagre vidrio molido no parece funcionario público para los funcionarios públicos la parte humana no existe gracias a Dios mi mamá va a cumplir en agosto 101 años yo tengo muchos años menos que ella pero te puedo asegurar que yo no llego ni por casualidad es más creo que ella va a asistir al asado de mi funeral no dale adolfo metele gana este pero te digo no me parece justo porque a tantos le dan que jamás piensan pagar lo que le están dando y que tienen muchos menos años y el poder desplazar de un viejito que ojo que la vieja tiene 100 años pero te da vuelta como una media vos la conoces no ni hablar a ver tuve la enorme satisfacción de entregarle la jubilación la enorme satisfacción bueno Carlitos te mando un abrazo igual para vos y son dos amigos y un beso a Dominga gracias Carlitos un cariño para vos para tu papá que espero que cada vez mejor y para tu esposa gracias chao Nene gracias gracias por el llamado bueno acá tengo otro mensajito Carlos que dice perdón no alcancé a escuchar dos garrafas por mes hasta cuándo todo el año pregunta si la entrega de las garrafas va a ser todo el año la cantidad el valor va variando va variando de acuerdo a la estación al lugar geográfico donde viva la gente y por supuesto a la cantidad de personas que vivan en el domicilio porque el aplicativo tiene para cargar por ejemplo no es lo mismo una casa donde viven dos personas que una casa donde viven seis, siete entonces todo esto es tenido en cuenta dentro del programa que yo sospecho que este programa se va a ir puliendo a medida que avancemos porque es como todas las cosas cuando arranca el sistema empieza a descubrir los errores o las fallas o los problemas que no se tuvieron en cuenta entonces yo estoy seguro de que este programa va a ir cambiando y mutando a medida que se aplique de hecho Carlito la solución es volver a producir gas en la Argentina el tema es ese para que tenga un costo más acomodado para todos los argentinos el tema que acá no dormimos te acuerdas cuando íbamos a Buenos Aires veíamos el fósforo el monumento al fósforo quemando gas y cuántas veces veíamos sobre el territorio argentino como venteaban y quemaban gas bueno alguien se durmió alguien dijo ups nos quedamos sin gas y ahora vienen todos estos problemas estos son todos parches son todas curitas cucharadas de jarabe si son ayudas son ayudas que a la gente le viene muy bien comparto lo que vos decís pero también digo vuelvo a repetirte que no sé si si el tema es la importación del gas yo creo que el tema es que te importe la gente que necesita ayuda si tal cual tal cual bueno hablando de gente linda que está en la mañana escuchándonos como te va Plácida que decís buen día buen día acá ando escuchándose escuchándote todos los días mi querida Gallega porque porque la verdad que a gente fiel eres una persona muy inteligente y muy humana bueno viste dos buenas personas tan sentadas juntas son exactamente mira que maravilla vamos a armar una revolución hablo para saludarte a vos y saludar al señor Carlito Mañaca que es la persona más no sé humana que hay en la costa bueno y el señor Erasmo Silvas para mí son tres personas que las valoro por la humanidad que tiene bueno mi querida te mando un beso como andas vos de salud bueno acá andamos ya a mí no me corresponde la tarjeta agenta porque ya había cumplido 88 claro tampoco pensaba yo sacar nada gracias a Dios no lo necesito bueno en el barrio en el barrio cuando decíamos 88 decíamos una grosería pero yo no la voy a repetir claro pasa como ahora estaba diciendo no me sale ahora el que habló de mi vecino Adolfo Adolfo hay tantas personas que piensan sacarlo y no pagarlo tal cual tal cual pero bueno que le vamos a hacer bueno bueno mi amor un buen día para las excelentes y bellas personas que están hablando gracias Plácido igual para vos un beso grande cuídate mucho una persona humana yo te quiero te adoro pues sabes que te aprecio con toda mi arma igual yo porque cuando estaba acá teníamos el comedor tú eras la persona más colaboradora que había así que te aprecio con toda mi arma bueno ahora el mediodía nos juntamos vamos a comer a tu casa Plácido hacete una paella con un grano de arroz son palabras mayores hacer una paella pero una patamulo con un grano de arroz una sopa con pollo si puedo hacer ahí estamos te mando un besote un besito grandote grandote y que Dios los bendiga chao mi vida chao bueno este si sensibilizar la política me parece mentira nosotros tenemos cuantos años de radicalismo un partido con sensibilidad social ciento y pico y más de cien años y de peronismo y tenemos más de sesenta años claro no más de sesenta por eso más de sesenta años de cincuenta a la vez estamos en el 2015 en este país han gobernado prácticamente en la historia argentina bueno sacando a los militares dos partidos de sensibilidad política de de humanización de la política de identificar al trabajador al otro de tender una mano y mirá de lo que estamos hablando en el siglo XXI no es Inglaterra que acaban de ganar los conservadores está toda Europa preocupada no es Inglaterra que los conservadores están llevando el poder y esto va a dificultar las relaciones en Europa no es el 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 partido republicano en los Estados Unidos que si no tenés tarjeta de seguro social dormís entre una caja de una heladera en el sojo le importa un carajo los norteamericanos levantan la pata y pasan por arriba viene la ambulancia te revisan la pilcha no tenés tarjeta de seguro social te dejan ahí te dejan ahí digo tenemos partidos de sensibilidad social de esta cosa que dice Plácida de humanizados que han utilizado inclusive la economía al servicio del pueblo y en el siglo XXI estamos viendo como corno hacerle llegar una garrafa a la gente que no puede comprarla evidentemente tenemos que mantener esa bandera porque ahora todos dicen bueno hay que hacer un giro a la derecha eso sería un error tenemos que levantar esa bandera pero tenemos que ser eficientes yo Roberto vuelvo a decirte hablo como ciudadano y me hago cargo de lo que digo yo creo que hoy la distancia entre la izquierda y la derecha es tan chiquita que se confunden una con otra porque si no es inentendible la forma en que viven los de izquierda y es inentendible lo que plantea la derecha entonces las cosas se han mezclado yo creo que hoy aquellos que que están navegando en la política activa deberían leer al ex presidente uruguayo Mujica independiente de muchas independiente de muchas cosas que te pueden gustar o no gustar buenas o malas creo que es un hombre que ha sabido resumir verdaderamente vivir de la forma que predica bueno yo le sumaría a Lagos a Cardoso a Lula hay muchos hombres de una política solidaria Lula ha sido lo que pasa que Lula ponía en marcha un plan y a la semana lo estaba revisando y a los 10 días lo estaba revisando y a los 30 días lo estaba revisando y al mes lo estaba revisando yo creo que permanentemente se está haciendo mucho se está haciendo mucho pero en ese hacer mucho hay una cantidad de cosas que se escapan en esas cantidades de cosas que se escapan se nos averreta la vida si se hace averreta la vida es cierto bueno Carlitos te agradezco por la mañana de la radio por nada yo quiero aprovechar esta oportunidad que me da de entrar a tantos hogares bueno decirle a la gente que estamos haciendo lo humanamente posible porque estamos muy desbordados de trabajo a punto tal de que estamos teniendo problemas cada vez con los sistemas porque ya la carga es permanente y es mucha pero bueno a todas aquellas personas que tengan alguna consulta alguna pregunta que no la puedan buscar a través de internet no se lleven por lo que dijo el vecino porque cada caso tiene una particularidad vengan a la oficina ANSES bueno su pregunta no molesta y trataremos de hacerlo humanamente posible para encontrar una solución y si no para indicarle lo que tiene que hacer que tengas buen día Carlito igual a ustedes igual fin de semana para todos